con la reforma energética. Esta vez el reconocido y premiado cineasta Alfonso Cuarón publicó una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a conocer los detalles. Una nueva voz se sumó a los reclamos en contra de la reforma energética. Considerado el cineasta mexicano más reconocido en el mundo, Alfonso Cuarón fijó posición en una carta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Le hace 10 preguntas. ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustóleo y energía eléctrica? ¿Qué afectaciones específicas habrán al medio ambiente con prácticas de explotación masiva? ¿Cómo asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión burocrática, sino que lleguen al propietario original y los recursos, que es el pueblo mexicano? Son algunos de los cuestionamientos respecto a la reforma que fue aprobada en meses recientes a pesar de las protestas. El cineasta reclamó poco después de recibir el Oscar como mejor director por su último filme, Gravity. En redes sociales, miles de personas han respaldado las palabras del realizador que circulan ya en varios idiomas. Y también se han pronunciado otros cineastas mexicanos. Me parece muy pertinente y me da mucho gusto que Alfonso lo haya hecho. Y es lo mínimo que podemos pedir, que nos informen, entender qué es lo que está pasando. Para que la democracia exista, tiene que haber una buena comunicación entre aquellos que gobiernan y la gente. La reforma energética es un tema que preocupa a muchos artistas mexicanos. En meses recientes, destacados profesionales del cine, el teatro, las letras y la televisión han dicho no a la privatización de hidrocarburos. Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México.